Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, de verdad, el Valencia como legado oficial, ya sabemos lo que dijo, bueno, sí dijo, el superdeporte medio valencianista con Vinicius puso esa portada asquerosa, que no quiero ni recordar, y Valencia ha soltado un comunicado oficial diciendo que es mentira todo lo que dice Vinicius, Vinicius al final en el jugado ha dicho que sufrió mucho racismo, que mucha gente, bueno, le cantó cosas muy feas, pero Valencia dice que no es así, de que está exagerando, que miente, que manipula, todo ese tipo de cosas que están planteándose una sanción, denuncia, ya sea a Ramadrid, a Vinicius, esta gente de verdad, sufrimos, Vinicius, racismo y encima se enfadan ellos, ¿no? Se enfadan, ¿no? Es mentira, un poco como el caso de Negrera, ¿no? Esto es mentira, siempre es mentira, ¿no? Cuando hay algo en relación con el Real Madrid, este tipo de gente me pone muy nervioso, de verdad, que no son conscientes de lo que ha pasado, mira que era fácil decir, oye, sí, ese día fue algo asqueroso, lo sentimos, Vinicius, esperemos no volver a pasar, algo así, pondremos acciones a los aficionados, no, 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 que va, Vinicius miente, no hubo casi racismo, es algo que nada, fuimos poquitos, muy poquitos, por favor, por favor.